¡Hola, hola! ¿Cómo están? No mentiras, estamos de vuelta, estamos de vuelta amigos y lo vamos a hacer con esta invitación. La invitación a probar un nuevo sabor. Déjate llevar por la nueva forma de tomar whisky. Descubre su sabor envejecido, con extracto de roble y destilado de caña. Ustedes ya lo saben, ya lo conocen. A mi amigo Felipe le gusta este estilo. Under Racks. Con tres hielitos nomás. Exacto, ya lo conozco amigo, por favor, disfrute. En cambio, hay otros como yo que prefieren el clásico combinado con la bebida cola que tú prefieras. Son distintas formas de disfrutar chanceler. Este se lo voy a dar al profe, ¿ah? Sí. Sí, porque yo sé que al profe le gusta chanceler con bebida cola. Pruébalo, junto a tus amigos, familiares o con quien tú quieras. Chanceler, la nueva forma de tomar whisky. Salud compadre. Salud, amigo querido. Salud. Se lo regalo al profe, ¿eh? Cuidado acá, cuidado acá. Cuidado, cuidado. Y Don Carter dejó la... ¿Qué? Oiga, Don Carter no le ha ido bien con los niños. Los cabros chicos. No le ha ido bien con los niños. No, no le ha ido bien. Don Carter, porque acuérdate que es Halloween, es Halloween. Atentos con lo siguiente también, queridos amigos. Las pantallas de televisión están más encendidas que nunca. Sí. La nueva producción turca que dejará a todos con el corazón en la mano. Atentos con lo que viene próximo lunes. Ay, mira, estamos viendo precisamente algunas imágenes. Oye, qué buena producción. Amor eterno es el nombre de esta producción. No te pierdas la historia de esta talentosa zurilla, una cantante que está comenzando en la industria de la música. ¿Quién será expuesta a vivir todo tipo de dificultades para poder triunfar y encontrar así el amor? Muy pronto por Chilevisión. Hoy, como te sabes todo. Atentos con eso. Atentos. Pareciera que lo hubiese visto y al fin. Sí. Pero no. Tengo un conectivo en tu canal. Me encanta que te hagas. Que te suena el sol. Me quedé hasta tarde estudiando. Amor eterno. Amor eterno. Ya con ese lunes. Lunes 5 de noviembre, 18, 30 horas. Amor eterno. Antes de irnos a la pausa dijimos, vamos a hablar con el profe respecto, Willy, tú los conoces bien. Frankenstein, por ejemplo. Drácula. Drácula. Exacto, sí, por supuesto. ¿Por qué está con Chumpaya? Chumpaya, la monja. La monja. La ropertina. Muy chico. Muy chico. Muy chico. Por ejemplo, Frankenstein, profesor. ¿Por qué se le asignó un carácter como maligno a Frankenstein? Claro. Yo creo que erróneamente, ¿eh? Porque era buen chato él. Sí, era buena persona. Ay, como que lo conocieron. Esto nace en una historia en una casa. Era en una vacaciones, cuatro amigos que eran escritores. Entre una mujer. Maris Chile. Chile. Ella se pone de acuerdo, no hayan que hacer. Les vino una tormenta. Estaban en este lugar de vacaciones. Inverno, pero viene una tormenta y no pueden salir. Ya. Ya no lo hagan. No hayan que hacer en la noche. Ah, ¿cómo cuenta esto? Así que estamos nosotros. Oye. Escribamos un cuento, porque eran escritores. Si escribíamos un cuento, ya. Pero es error. Y se ponen de acuerdo. Y se ponen a escribir. Cada uno por su lado. Eran cuatro. Y la única que terminó fue esta madre Chile. Ya. Y que escribe esta historia de este hombre que lo arman con cuerpos de otro hombre. Fue creada por una mujer. Es decir, de cadáveres y de animales. Y meten todo lo que ella en este momento estaba pasando en la realidad. Porque estaba recién dándose este asunto de... Las cirugías. Las cirugías no existían. Los trasplantes no existían. Estaba la mentalidad de cómo hacer revivir a alguien. Se robaban los cadáveres para estudiarlo. Bueno, desde la época de Leonardo da Vinci y en adelante. Leonardo tenía asistentes que mandaba a robar cadáveres para poder estudiarlo. Él los abría, ¿cierto? Y estudiaba cómo era internamente el cuerpo humano. De hecho, los primeros dibujos fueron de Leonardo da Vinci. Cómo era el corazón. El primer hombre que dibuja un feto humano fue Leonardo da Vinci. No se sabía cómo venía la guagua. Cómo estaba la guagua. Esto, a chapasijar toda esta historia a esta realidad que le estoy contando. Que es terrorífica porque el cuento era de terror. Y aparece esta cosa en la industria de Frankenstein. En donde, en realidad, cuando ella escribe esto, lo muere con un hombre bueno, bondadoso, amable, cariñoso. Que quería vivir, que quería congeniar con la gente. Y resulta que él fue rechazado por Feo. Fue rechazado por monstruos. No. Entonces, es lamentable cómo la historia de Frankenstein va cambiando a través del tiempo, ¿cierto? Que después llega hasta Boris Karloff con el cine. Claro. Y que hace este monstruo que medía 2 metros 24 con unos tacos que lo usaban los que colocaban el alquitrán en las calles. Eran unas botas especiales más altas. Y entonces, estas botas alquitranadas se las colocan a él, los visten de una manera que toda la ropa le quede corta y apretada. Era bastante musculoso, le pusieron más músculo para eso. Y le hicieron un agregado cerebral hacia arriba y plano como una caja para abrir y ver el cerebro. En la película se ve eso. Igual crean. Y lo tomaban con... No, sube crean. Sí, pues imagínate. Y había un trabajo enorme en aquella época del maquillaje, tal cual como lo hicieron con ustedes. Pero en aquella época era lo... Queremos agradecerle a los maquilladoras que son... Sí, sí, sí. ¡Aplausos para maquillaje! ¡No! ¡Maquillaje vestuario! ¡Vengan las cabezas! Es que lo creó, se llamaba Víctor Frankenstein. Era una belleza. Claro, porque él nunca... Este supuestamente, entre comillas, monstruos, nunca tuvo nombre. Ya. Adquiere el nombre del doctor. Que el doctor era Frankenstein. Víctor, creo que era. Víctor Frankenstein. Sí. Y entonces... Víctor Frankenstein se vuelve a... ¡Ay! No era su opción. No, no era su opción. Pero de los de Talcas, ¿no? Y entonces empieza a hacerse más conocido por el apellido y adquiere el nombre de este monstruito. Hay una teoría que dice que Frankenstein es una mezcla entre Frankenstein y Frankenstein. Frank y Stein. ¡No! No, no, claro. O sea, de Einstein tenía algo. ¡Echante! ¡Echante! ¡Ya, ya! Oye, nos permiten unos segunditos. Katrina, ¿me acompañas, por favor? No te hagas miedo. No, 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 no. ¿Por qué? Ve... Me he enfrentado situaciones peores. ¡Qué hueón! ¡Ve! 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 Porque con Katrina tenemos una gran noticia para todos ustedes. Y esta noticia es que comenzó la compra gratis de Splendid. Por supuesto, la compra de un California Splendid durante noviembre. Escúchame, participarás en un sorteo para que tu compra sea gratis. Hay 10 compras gratis. ¡Cállate, gallo! Solo tienes que inscribir tu boleta en el sitio www.compragratisesplendid.cl y así estás participando. Y ojo, ojo, niño. Ojo. Que las mujeres tenemos doble opción. Y para que vean así que pueden participar y ganar doble opción tenemos. Splendid. Un paso adelante también para premiar. ¡Ay, me encanta esto! ¡Muchas gracias Splendid! Nos separamos un ratito. Al regreso, Derácula. ¿Cómo nació? ¿Por qué sigue vigente hasta el día de hoy? ¿Cuál es el mito en torno a él? Pausa y volvemos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!